Música Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 12 de agosto, estamos en vivo a las 7 en punto de la noche, les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros, soy Ernesto Rivera. Hoy el Cantón de Dota, el último pedacito de Costa Rica que quedaba inmune al contagio del coronavirus, confirmó su primer caso de COVID-19. A partir de este momento oficialmente todo el territorio de Costa Rica registra casos de la enfermedad. El detalle de la información ofrecida hoy por el Ministro de Salud, Daniel Salas, revela que el virus en Costa Rica tiene una letalidad muy diferenciada según las edades de las personas contagiadas y que el impacto de la enfermedad se muestra con una letalidad mucho más elevada entre los adultos mayores. La letalidad general, es decir, las muertes entre las personas que ya contrajeron la enfermedad es del 1.04%, pero entre los adultos mayores a 65 años, esa misma letalidad se eleva al 12.1%. En tanto que la mortalidad, es decir, la tasa de muerte respecto a un grupo de población esté contagiado o no, es de cero en menores de edad. Entre los adultos sube a un 2.6 por cada 100.000 personas y para los adultos mayores trepa a 37.3 por cada 100.000 personas. Es decir, cada vez hay mayores argumentos y datos que refuerzan la necesidad de resguardar y proteger a nuestros adultos mayores durante esta pandemia. Como todos estos días, la agenda noticiosa de hoy es intensa, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Costa Rica registra 263 fallecidos por COVID-19 y los adultos mayores son los más afectados. Para hoy se sumaron 549 positivos y Dota dejó de ser el único cantón libre del virus. A partir de este jueves, algunos sectores de San Francisco de Dos de Ríos y Atillos tendrán carriles exclusivos para buses. Abogado de Carlos Alvarado dijo que el mandatario pagó todos los gastos y los de su familia en el viaje del fin de semana, incluyendo los operativos del vuelo. La sala cuarta definirá mañana si es inconstitucional que los barcos y atuneros internacionales puedan capturar producto dentro del espacio definido para los pescadores ticos. El país llega este miércoles a las 263 muertes por COVID-19 y hay 88 personas en cuidados intensivos. Los adultos mayores han sido el grupo más afectado y es el sector poblacional que registra mayor fallecimiento por el virus. Este miércoles el Ministerio de Salud registró 549 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 57 son por nexo epidemiológico y 492 por laboratorio, para un total de 25.057 casos confirmados, de los cuales 18.458 son costarricenses y 6.599 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 82 cantones. Sumándose dota a la lista de cantones con casos positivos y se registran 8.189 personas recuperadas. A la fecha hay 371 personas hospitalizadas, 88 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 32 a los 87 años y se reportan 8 nuevos fallecimientos, 4 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de 35 a 100 años. En total se contabilizan 263 muertes con un rango de edad de 23 a 100 años. El Ministro de Salud además indicó que por el momento con apertura de fronteras aéreas no se ha reportado casos de COVID-19 en turistas. Desde la apertura de las aerolíneas y del ingreso de turistas no tenemos ningún reporte de un caso sospechoso que se haya tenido que cuarentenar por alguna situación, por el momento no hay incidentes al respecto. Y con respecto al curso lectivo, pues yo diría que solamente en ese momento en que ya eventualmente se puede estimar que ya puede haber una apertura dependiendo del momento epidemiológico que estamos viviendo, tanto en comportamiento del virus como en ocupación hospitalaria, podríamos eventualmente hablar de alguna apertura, pero es claro que en el momento que estamos no es viable y eso solamente lo podrá decir el avance del mismo comportamiento del virus. El Ministro de Salud también informó que el 66.3% de los fallecidos son personas de la tercera edad, por lo tanto de las 263 víctimas mortales por COVID-19 en el país, 174 eran adultos mayores. A nivel nacional el país registra una tasa de mortalidad de 5 fallecimientos por cada 100.000 habitantes y una tasa de letalidad, es decir de fallecidos con relación a la cantidad de contagiados por el virus, de 1,04%. En la población adulta mayor la mortalidad se eleva a 37,3% y la letalidad a 12,1%. Y esto nos tiene que recordar una responsabilidad compartida que tenemos, también indicar, vean que estamos hablando de que se han muerto personas, han fallecido personas de los 20, de los 30, de los 40, es cierto que se concentra en las personas mayores pero que hay una corresponsabilidad siempre de cuidar mucho, reforzar cómo podemos cuidar aún más a las personas mayores y incluso recordando en medio del contexto que se nos acerca el día de la madre y que puede haber mucha tentación de cuando la madre no es parte del de la burbuja social de ir a visitarla. Recordemos que esto es un riesgo muy importante que se está transmitiendo a las mamás en caso que no formen parte de esa burbuja social. Daniel Salas recalcó a la población implementar las medidas necesarias para el cuido de los adultos mayores y evitar que estas personas rompan su burbuja social o bien salgan de sus casas. Este miércoles, a cinco meses de que se iniciara la pandemia, el cantón de Dota registra el primer caso positivo de COVID-19. El alcalde de la localidad dijo que la clave del esfuerzo es la gente de Dota, los ciudadanos que han venido aplicando estrictas medidas sanitarias. Luego de varios meses desde que inició la pandemia, Dota se mantenía hasta este miércoles como el cantón con cero casos de COVID-19. No obstante, este miércoles en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó el primer caso. Aún así, el alcalde de Dota, Leonardo Chacón, espera que este cantón siga teniendo una tasa baja de contagios. ¿Cómo recibimos la noticia del primer caso de COVID-19 en el cantón de Dota? Bueno, la hemos recibido primero que nada con preocupación, la hemos recibido algo que estábamos esperando porque definitivamente el virus no ve ni raza, ni color, ni religión, ni tiempo, entonces sí, lejos de preocuparnos, nos hemos ocupado en que esto sea uno de los muy pocos casos que vamos a tener aquí porque definitivamente hay que seguir haciendo las cosas de la mejor manera para tener los mejores resultados. ¿Pero cómo ha hecho este cantón para lograr esto? Esto a la clave ha sido la población, que toda la población ha hecho y ha tomado las medidas pertinentes para lograr que el COVID llegara hasta 160 días después y es a lo que estamos instando a la población, primero a ser solidario, no preguntemos quién es, sino cómo vamos a ayudar, cómo vamos a seguir trabajando para que Dota siga teniendo un índice muy bajo de infección. Además, el alcalde indicó que en estos días se dedicarán a revisar los protocolos sanitarios para la recolección de café. Los dueños de las compañías de autobús aseguran que los viajes por ese medio son seguros en cuanto a las medidas sanitarias, aseguran que las unidades se desinfectan y dicen además que para este jueves comienzan a funcionar dos nuevas vías exclusivas para el servicio de transporte público en el área metropolitana. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Adelante Andrés, buenas noches. Gracias, don Ernesto. Buenas noches para usted y para los televidentes. Vamos a tratar una serie de temas que tienen que ver con el servicio público en este caso y específicamente en el servicio de autobuses. Por ejemplo, el día de ayer el organismo de investigación judicial dio a conocer que en lo que llevamos de la atención de la pandemia en nuestro país, es decir, cinco meses, los hurtos dentro de las unidades de autobús se ha incrementado un 45%. Estos casos se dan más que todo por la desconfianza que hay en este momento, o más bien el descuido que hay en este momento de las personas para poder vigilar y proteger sus pertenencias. Veamos. La atención que la pandemia genera en la mayoría de las personas parece ser muy bien aprovechado por los delincuentes. El OIJ reportó que durante los cinco meses que lleva el país en la atención de la misma, los hurtos en autobús incrementaron en un 45%. De acuerdo con el jefe de la sección de hurtos del OIJ, las personas dejaron de ser más cuidadosos cuando suben a las unidades de autobús y le pierden de vista al cuidado de sus pertenencias. Suben al bus, empiezan a ver su teléfono celular, a ver noticias, se guardan el celular y nunca observan a las personas que están alrededor en su entorno, ¿verdad? Lo que nos está afectando. ¿Por qué? Porque esas personas que están alrededor lo que están haciendo es viendo dónde fue que usted guardó su aparato celular para después sustraerlo. Evidentemente, el sector de transporte público no se encuentra exento a la ola de violencia que atraviesa el país, donde hemos tenido un incremento importante, sobre todo en el tema de robos y asaltos. Es por eso que es importante hacer una serie de recomendaciones para los usuarios del transporte público, sobre todo tener cuidado de sus pertenencias, tanto en las paradas, antes de abordar la unidad, como dentro del autobús, no mostrar ni utilizar aparatos electrónicos dentro de la unidad, no utilizar el celular hasta donde sea posible, evitar portar joyas o alhajas cuando se transporten en unidades de servicio público. De acuerdo con los agentes judiciales, estos grupos le causan el perjuicio económico a sus víctimas en montos que rondan entre los 500 mil y el millón de colones. El OIJ tiene identificados a cuatro grupos que se dedican a cometer estos hechos delictivos en varias de las rutas de autobús del casco central. En muchos de los casos, estos delincuentes utilizan el timo para distraer a los usuarios y de esa manera poder sacar de sus bolsas los artículos. Ya tenemos identificados, son aproximadamente tres grupos los que están operando aquí en el sector de San José. Ellos van cuatro personas en un vehículo. De esas cuatro personas, tres ingresan al autobús. Uno es el que tira las monedas o la llave, el medicamento, los anteojos en las gradas del autobús, impidiendo, en las gradas o en el pasadizo, impidiendo que la persona baje, mientras los otros dos compañeros, uno saca el celular y se lo pasa al que va atrás. De esas personas ya se han remitido en varias ocasiones al Ministerio Público. Es importante también regular esfuerzos en conjunto con la Policía Municipal y con la Fuerza Pública para hacer patrullajes en las paradas de autobús y monitorear a las personas que se encuentran en estas paradas. Pero creemos que sobre todo este es un esfuerzo conjunto donde los usuarios también tienen que tomar conciencia de la ola de violencia que hay en el país en este momento y tomar las medidas de precaución necesarias. Tome en cuenta las recomendaciones de la Policía para evitar caer en esos timos. Bien, este es uno de los temas que vamos a tratar con doña Silvia Bolaños, la directora ejecutiva de Canatrans, para abordar este y otros temas. El otro también es sobre la seguridad en las unidades de autobús, seguridad sanitaria, que es lo que están haciendo los empresarios para poder garantizar a todas esas personas que utilizan el servicio, esa seguridad de poder abordar a la unidad. Doña Silvia, buenas noches, gracias, muy amable por atendernos. Comenzar primero con ese tema, la seguridad que hay en este momento que ustedes manifiestan en las unidades de autobús para todas esas personas que lo utilizan. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un tema primordial. Fuimos el primer sector que presentó el primer protocolo para mitigar el riesgo de contagio de COVID en las unidades. Sabíamos que ya se venía generando una situación crítica en el mundo y contratamos a una persona experta que da servicios a la OITEN sobre este tema y establecimos una serie de lineamientos para poder cumplir con lo que son la desinfección de las unidades. Básicamente es garantizarle a los usuarios que la unidad que va a utilizar es una unidad que ha pasado por un proceso de limpieza, que ha pasado por un proceso de desinfección. Cada vez que regresa al plantel, cada vez que sale del plantel esa unidad es totalmente desinfectada, pero además hemos tomado medidas también con los conductores. Los conductores no solamente se les obliga a la utilización de alcohol en gel, recordemos que ellos manipulan dinero y estas son fuentes también de contagio y es importante tener ese cuidado, sino que además establecimos y solicitamos como sector, fuimos el primer sector que le solicitó al Ministerio de Salud establecer como obligatorio el uso de la careta y de la mascarilla para el conductor y también la obligatoriedad del uso de la careta y de la mascarilla para todas las personas usuarias del servicio. De igual manera, en otras áreas se han venido estableciendo cuidados, como por ejemplo con las personas que laboran directamente, el personal de limpieza de las empresas, el personal que atiende los talleres y hay una persona encargada de salud ocupacional dentro de cada empresa que debe verificar antes de la salida de la unidad y el chofer está en la obligación de reportarle si siente algún síntoma y eventualmente, en caso de que tenga algún síntoma, trasladarlo de manera inmediata a algún centro de salud cercano. Doña Silvia, ¿cómo ha sido el recibimiento que ha tenido el usuario de la obligación de utilizar mascarilla dentro de la unidad? Vimos que los primeros días sí se daban, por lo menos lo que circulaba en redes sociales, personas quejándose de que algunos usuarios no utilizaban la mascarilla. ¿Cómo ha sido eso? Principalmente también porque el que tiene que enfrentar esa situación es el chofer. ¿Cómo ha sido el recibimiento de las personas? Muy importante. Sabemos que cuando se establece una medida de carácter obligatorio, primero hay que pasar con un proceso de sensibilización, en este caso con los usuarios. Primero fue un proceso sensible de hacerles entender que esto se establecía para su propia seguridad, para minimizar el riesgo de contagio. Creemos que realmente el proceso fue bastante aceptado. Tuvimos casos esporádicos al principio, donde incluso los choferes fueron agredidos por llamar la atención, pero se generó una coordinación importante con fuerza pública, conductores que tuvieron que detener la unidad, llamar, solicitar auxilio policial y en otras ocasiones también incluso tuvimos algunas personas dentro de las unidades en estado de veridad que no querían utilizar la mascarilla. Pero como le dije, una buena coordinación con la policía logró permear a los ciudadanos y al día de hoy son mínimos los casos que se presentan por día de personas que no se la ponen porque se la olvidó, porque la llevan en el bolso. Recordarles sobre todo a los usuarios que esto es un tema de protección personal. Es un lineamiento establecido por el Ministerio de Salud para protegerlos a ellos. El servicio de transporte público es un servicio necesario en el país. Hay mucha gente que es un único medio para trasladarse. Entonces tenemos que tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio. Señora Silvia, vamos a ir al otro tema que es que mañana comienzan a funcionar dos carriles exclusivos para autobuses, dos nuevos carriles exclusivos porque ya hay varios que están funcionando en el gran área metropolita. Vamos a pedirle a nuestro productor también que pongamos las tomas en pantalla que hizo el camarógrafo Marco Millapa esta tarde de uno de esos sectores donde mañana comenzará ya a funcionar precisamente estos carriles. Tal vez si nos cuenta cuáles son, dónde son exactamente. Como sector hemos tenido una coordinación permanente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para buscar opciones que permitan la recuperación rápida de las unidades y evitar que las personas tengan que esperar en las paradas. Nosotros sufrimos el día a día al igual que lo sufre el resto de los conductores que tienen que someterse a presas y congestionamientos viales. Entonces hemos venido trabajando también con el despacho del viceministro de Transportes en carriles exclusivos en algunos sectores y subsectores del país. Recordemos que ya en este momento tenemos varios sectores que cuentan y subsectores que cuentan ya con carriles exclusivos que se colocan básicamente donde existen topics de congestionamiento y que lo que permiten es que la unidad, sobre todo en las horas pico, entre las 5 y 8 y 30 de la mañana, 3 de la tarde, a 6 de la tarde, pueda circular libremente. Cualquier otro usuario que utilice esos carriles es sancionado. Hoy tenemos ya operando la zona de Santo Domingo, el subsector de Santo Domingo, Guadalupe, Coronado, San Pedro, pero a estos es un esfuerzo importante que se ha realizado que es, y precisamente entra en operación el día de mañana, que son los subsectores de Paz, Atillo, Alajuelita, San José, San Francisco de Ríos, El Bosque y Tirases. ¿Esos serían los que comienzan a funcionar a partir del día de mañana? Sí, efectivamente. Estos se vienen a sumar y continuamos en la mesa trabajando para que otros suspectores, por ejemplo, desamparados, tienen que incorporarse dentro de este proceso, puedan también contar con los carriles exclusivos que para nosotros son fundamentales, como les decía, porque sobre todo disminuyen los tiempos de viaje, sobre todo en horas picos, que es donde tenemos el mayor congestionamiento o la mayor cantidad de usuarios en esas zonas, y nos permite recuperar las unidades con mayor rapidez. Doña Silvia, muy rápido, tal vez si nos detalla lo que usted me decía ahora antes de la entrevista. ¿Ese número tan importante que ustedes dan sobre la cantidad que ha disminuido de personas usuarias de los autobuses? Tal vez si nos detalla para que también conozcamos sobre ese dato que usted nos da. Bueno, creo que el sector transporte público podría decirle con certeza que es el sector probablemente uno de los más afectados con el tema de la pandemia. Nosotros, para muestro un botón, en marzo del año 2019 transportábamos alrededor de 53 millones de usuarios en un mes. Un estudio reciente que contratamos de una firma costarricense revela que para marzo del año 2020 tuvimos una disminución a 22 millones de usuarios. Esto representa una disminución significativa en relación a la cantidad de usuarios transportados. Y la caída más abrupta la tuvimos en el mes de abril, donde solo se transportaron 11 millones de usuarios. Actualmente estamos con una disminución o con una transportación de usuarios de alrededor de un 43%. Y según las proyecciones, este va a ser el comportamiento que vamos a tener por los próximos 12 meses. Gracias, señora Silvia. Para ser bien. Señora Silvia Bolaños, la directora de Canatrans. Un dato importante que nos daba sobre esa disminución de 30 millones de personas que dejaron de utilizar el servicio de autobús en el mes de marzo. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio, donde tiene más detalles. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Andrés Ortiz. El alcalde de Cartago, Mario Redondo, celebró el rechazo del Arecep al aumento de tarifas que pretendía obtener Lumaca. Mediante una notificación, la Arecep informó que rechazó un recurso de nulidad presentado por Lumaca contra la resolución que dictaminó por las tarifas de buses de Lumaca, la cual brinda el servicio de Cartago a San José y viceversa. Esto es importante porque, como recordarán, en febrero de este año, junto a varios ciudadanos presentamos un recurso oponiéndonos al aumento que pretendía Lumaca y que hubiese significado un golpe multimillonario para los bolsillos, particularmente de los usuarios cartagineses que usan este servicio de transporte. Logramos con esto, una vez más, traernos abajo un aumento en tarifa de servicios, defendiendo el bolsillo de los cartagineses, defendiendo el bolsillo de la gente, lo cual definitivamente nos complace muchísimo. Los cartagineses se opusieron al aumento de 190 colones que la empresa autobusera le solicitó a la Arecep. La Arecep había comunicado sobre la solicitud del alza mediante una publicación en medios escritos, misma que haría que el pasaje pasara de 630 colones a 820 colones, es decir, un aumento superior al 30%, lo que significaría un desembolso de 8.000 colones en momentos de crisis fiscal y de pandemia generada por la COVID-19. Al parecer, la empresa Lumaca utilizó un estudio de demanda no autorizado por el Consejo de Transporte Público para solicitar el aumento del 30% en sus tarifas. El segundo simulacro nacional por evacuación de sismo se realizará de forma virtual debido a la pandemia. La actividad está programada para el 13 de octubre y la Comisión Nacional de Emergencias pide a las familias participar para estar preparados ante alguna eventualidad sísmica. Será el martes 13 de octubre, en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020, que se realice el segundo simulacro nacional de evacuación por sismo. En esta ocasión, debido a la pandemia, será en modalidad virtual. Así lo confirmó Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, esto con el objetivo de que las burbujas sociales se mantengan en sus hogares, cumpliendo con las disposiciones de seguridad emitidas por el Ministerio de Salud Para participar en el simulacro, las personas deben ingresar a la página www.simulacro.cr. Ahí encontrarán un formulario de participación que deben llenar. El día 13 de octubre, las burbujas sociales podrán hacer su reporte del simulacro de evacuación por sismo a las 10 de la mañana. Para ello, se pondrá a disposición una aplicación en la que se activará un sismo de considerable magnitud y las burbujas sociales pondrán a prueba los siete pasos del plan de emergencias, que incluye maletín de emergencias, ruta de evacuación y punto de encuentro. El objetivo del simulacro desde que se concibió en el 2019 es tener un país más preparado para enfrentar situaciones de emergencia, particularmente terremotos, que es una de las amenazas a las que estamos más expuestos en nuestro país. Y en este contexto de la pandemia que vivimos hoy día, es doblemente importante asumir ese reto porque tenemos que seguir una serie de medidas que tradicionalmente no teníamos para poder hacer una evacuación, distanciamiento social, preferiblemente garantizando el no rompimiento de las burbujas sociales con nuestro equipo de protección, llevar siempre el alcohol en nuestras manos. Es decir, tenemos que adicionar una serie de elementos a nuestro salveque de emergencias. Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, en nuestro país sentimos aproximadamente 39 sismos al día. El sismo de mayor magnitud que se ha percibido este año se dio el pasado 21 de enero a las 3 de la mañana con una magnitud de 5.6 grados y se ubicó 38 kilómetros suroeste de Dominical. Este año será en forma virtual y por lo tanto debemos adaptar nuestros planes de acción y nuestras brigadas a la nueva situación de pandemia por el COVID-19. Los sismos no se pueden predecir, por eso es importante tomar siempre precauciones, contar con un botiquín, con un plan de emergencia, con un plan de evacuación y además saber cómo comportarnos durante y después de los terremotos. Dicho simulacro se adapta a la capacitación de las brigadas de emergencia en el centro de trabajo para que puedan orientar tanto a los funcionarios que laboran en las oficinas como a quienes realizan sus gestiones por medio del teletrabajo. Este miércoles salió publicado el decreto ejecutivo en donde el Ministerio de Trabajo aclara la posibilidad que tienen los empleadores de anular temporalmente la suspensión de contratos de trabajo dentro de los periodos en donde se dictan las fases de cierre y apertura según la orden sanitaria. Por esta razón, un patrón no puede tener suspendido a sus trabajadores durante la fase de cierre y posteriormente solicitar que se suspenda temporalmente esa medida durante la apertura. Luego, con el nuevo cierre, pedir que se aplique nuevamente la suspensión. Eso sí, siempre y cuando cumpla con dos requisitos. Veamos. El Ministerio de Trabajo lo que está autorizando a partir de hoy es que los patronos que tienen en trámite o bien ya tienen aprobada una suspensión de los contratos de trabajo puedan regresar temporalmente a labores siempre que así el gobierno haya autorizado para dicha actividad una apertura de acuerdo con lo que nosotros hemos conocido como el baile y el martillo. Lo que el patrono tiene que hacer es cumplir con dos requisitos. Uno, avisar con 48 horas de antelación a los trabajadores sobre esta reactivación y el plazo que va a durar en la misma y dos, avisarle en los tres días siguientes a la reanudación al Ministerio de Trabajo de esta decisión. Abogado de Carlos Alvarado dijo que el mandatario pagó todos los gastos y los de su familia en el viaje del fin de semana, incluyendo los operativos del vuelo. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP, tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas, participa por 30 premios de 200.000 colores para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. AIA mejora el abastecimiento de agua potable en Guanacaste. Durante el 2019, inauguramos nuevos proyectos que benefician a más de 123.000 personas en la región Chorotega, en Santa Cruz y Carrillo. Para hacer frente a la variabilidad y el cambio climático, el AIA construye obras en Nicoya, Liberia, Bagaces y Cañas. Hagamos un uso responsable del agua. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Si quisiste dejarte la barba mucho antes que los Millenials, tenemos la música que te gusta. Sábados, 10 de la noche. Solo por. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos de regreso a la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra tiene una referencia de 592 colones con 54 céntimos. En la venta, 599 colones con 13 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Rodolfo Brenes, abogado del presidente Carlos Alvarado, indicó que el mandatario pagó todos sus gastos y los de su familia en el viaje que realizó el pasado fin de semana, incluyendo los costos operativos del vuelo privado en el que se trasladó. Brenes dijo que la investigación que abrió el Ministerio Público es precipitada. El abogado del presidente de la República, Rodolfo Brenes, calificó de desafortunada y precipitada la investigación del Ministerio Público contra el mandatario, por supuesto de enriquecimiento ilícito. Según Brenes, el presidente pagó todos los gastos del viaje con su familia, lo cual no es irregular ni un delito. No existe absolutamente ningún delito porque no hay nada irregular en que el señor presidente de la República haga un viaje con su familia en el cual él cubre absolutamente todos sus gastos. De manera que nos parece una decisión muy desafortunada, precipitada y reflexiva de parte del Ministerio Público, querer investigar al señor presidente por el hecho de haberse ido a tomar unos días de descanso con su familia, cubriendo todos sus gastos. Sobre la falta de un permiso de uso comercial de la aeronave, el abogado agregó que ese fue un vuelo privado que pertenece a una sociedad de la cual forma parte el ministro André Garnier, y lo que el presidente le reembolsó a Garnier fueron parte de los gastos operativos del vuelo. El vuelo, primero hay que aclarar, es un vuelo privado. El helicóptero pertenece a una sociedad de la cual es socio el señor ministro don André Garnier. En esa condición él tiene derecho a utilizar el helicóptero para vuelos privados, pero todo vuelo genera gastos, gastos operativos, que cada uno de los socios reembolsa a la sociedad. Entonces, don André debe reembolsar a la sociedad de la que es socio los costos operativos del vuelo. Es un vuelo privado, que no es comercial, que no se está alquilando. Y precisamente, para que no se diga de ningún modo que el señor presidente está recibiendo una donación o un viaje gratuito, es que don Carlos le indicó a don André que aceptaría ir a ese viaje, pero él asumiendo todos sus gastos. Según el abogado experto en materia penal de Gualacuña, el delito de enriquecimiento ilícito se atribuye exclusivamente a los funcionarios públicos, quienes tienen el deber de no enriquecerse ni obtener beneficios por el ejercicio de su función. En este caso concreto, la fiscalía deberá determinar si el presidente recibió alguna dádiva. El enriquecimiento ilícito es un delito que se atribuye exclusivamente a funcionarios públicos y tiene que ver con el deber de probidad del funcionario, con esa obligación que tiene de no enriquecerse, de no tener un incremento patrimonial o beneficios indebidos con ocasión del ejercicio de la función pública. En el caso concreto, lo que la fiscalía investigará y determinará si hay o no hay un delito, es si el presidente recibió un beneficio, una dádiva, ya sea por el transporte en el helicóptero o por la estadía en el hotel, que se le hayan dado en atención a su condición de presidente. Hay que recordar que los funcionarios públicos tienen prohibición de recibir regalos de cualquier tipo y en caso de recibirlos, incurriría en el delito de enriquecimiento ilícito, que es eso, que es acrecentar la cantidad de patrimonio de una persona por causas injustas, es decir, por causas diferentes a las que la ley prevé, que es básicamente, únicamente la recepción de salario y de viáticos. La Procuraduría de la Ética Pública también participará en la investigación que se realiza por parte del Ministerio Público contra el presidente Carlos Alvarado. Esta semana inició con una tormenta política nueva relacionada al presidente Carlos Alvarado, cuando el Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética decidieron abrir investigaciones sobre los detalles de este viaje de descanso que el presidente hizo con su familia y la familia del ministro André Garnier al Hotel Punta Islita en Nandayure de Guanacaste. El hotel que es propiedad de una compañía que el hijo del ministro preside y llegaron en un helicóptero de una compañía relacionada también a Garnier. Vamos a conversar ahora con el analista y especialista en comunicación política, Gustavo Araya. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Un gusto, Ernesto. Estar con vos como siempre. Un placer. Muchísimas gracias. Más bien. Gustavo, hay quienes dicen que se montó una tormenta sobre un hecho perfectamente legítimo como el derecho a descanso del presidente y defienden que él pueda aceptar una invitación de un colega del gabinete. Otros cuestionan eso y dicen que aceptar esa invitación es algo impropio. ¿Cómo lo analizás vos? Desde dos perspectivas. Su deber ser como presidente y el eterno talón de Aquiles del PAC, la comunicación política de sus actos. Bueno, desde el punto de vista, del primer punto de vista, digamos, del deber ser, Ernesto, en esto, vamos a ver, hay varias cosas que llaman la atención. La primera es que debió haber habido una, digamos, situación previa de análisis, de escudriñar de qué se trataba, de dónde iba a ir el presidente de la República. El presidente no sale de manera intempestiva. No hay ningún presidente que pueda salir de manera intempestiva a tomar vacaciones. Por lo tanto, tuvo que haber habido un momento en el que se tuvo que estudiar cuándo iban a tomarse esas vacaciones, cuándo iban a realizarse, en qué lugar iban a realizarse, y ahí falla estrepitosamente las personas que están más cerca del presidente, y hablo específicamente del despacho. El despacho presidencial debió haber gestionado toda esta parte, y efectivamente incluso participan miembros de la DIS para saber si el lugar al que va es seguro, si el transporte es seguro, si las personas con las que viaja es seguro, si es el mismo ministro de relación con el sector privado, pues igual, ¿verdad?, con quiénes van a ir, si se van a reunir con alguien, si va a estar alguien en el hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el primer deber ser, digamos, de la parte más básica. La segunda parte tiene que ver con la parte de la comunicación, Ernesto. Esto se satisface con una muy sencilla razón de explicar desde el punto de vista del presidente de la República, decir, costarricenses, tomaré unas vacaciones este fin de semana, espero que todo marche bien, les informo que voy a estar tal y tal y tal cosa. Los presidentes generalmente anuncian, incluso dentro de su propia agenda, a dónde se dirigen, qué van a hacer y a dónde van a estar. Simplemente es una cuestión, digamos, de protocolo, porque normalmente los funcionarios públicos, y en este caso, Máxima, el presidente, lo informa por lo general. Y el tercer nivel que me llama la atención es que no haya habido alguien de mayor nivel, de mayor rango, alguien que esté a la mano derecha del presidente, que le diga a usted, sobre mi cadáver, se va en estas circunstancias. Usted tiene, digamos, hay que ver de qué forma se va el presidente de la República, también a un lugar en donde se sepa dónde está y cuál es el motivo del viaje, digamos, en términos de lo que lo fundamenta, no solamente las vacaciones, sino qué va a hacer durante esas vacaciones, y además cuál es el medio de transporte. Es como el deber ser en los tres niveles, en el nivel del operativo, en el nivel de la práctica, de la cotidiana y la comunicación, y en el otro, la parte, digamos, del mayor nivel de ocupación de lo que tiene que hacerse. Y del otro punto de vista, lo que estaba señalando de que la eterna falta de comunicación del PAC, esto le ha pasado a diversos partidos políticos. Acordémonos que el viaje de doña Laura Chinchilla también no fue informado, el cual quiso a Perú en un jet que no se sabía de quién era el dueño, o terminó siendo el dueño alguien que no se escudriñó lo suficiente, y causó una serie de salidas también. Esta falta de comunicación, estos hierros, han sido constantes, en la administración de Costa Rica del 2010 para acá, ¿verdad? Y la falta de orden en la comunicación no es solamente del PAC, yo diría que es un asunto que, además del PAC, está presente en otros partidos políticos, y hemos tenido prácticamente un desfile de personas desde 2010 para acá que han estado en la cartera de comunicación del gobierno, prácticamente, digamos, teniendo de dos, tres, hasta cuatro figuras en muy poco tiempo durante esas administraciones. Gustavo, justamente, este elemento a considerar es que vuelve a fallar el ecosistema defensivo que tienen los presidentes. Hay un diseño institucional, hay un grupo de funcionarios que deberían estar atentos a estas cosas y a cómo comunicarlas. Sin duda alguna, el diseño institucional está fallando, y está fallando por dos razones. Bueno, Ernesto, en esto el análisis político es muy claro. El primero de los factores se le llama el factor de la dimensión, digamos, personal, ¿verdad? De los subjetivos se le llama normalmente en técnica de ciencia política, y es precisamente quiénes son las personas que acompañan al mandatario, ¿verdad? Y me refiero a que acompañan en sus dos o tres círculos concéntricos, ¿verdad? Y, de nuevo, insisto, el primer círculo concéntrico es el despacho presidencial, ¿verdad? Ahí es donde está el nodo de la atención. Y ahí está también centrado el tema de quienes se aseguran de la, digamos, de toda la parte de la propia seguridad del presidente, de quienes se mantienen de alguna manera informados y tienen que hacerlo, y no lo hacen de oficio necesariamente, también es una responsabilidad de despacho. Ahí falla, por un lado, y por otro lado falla en la dimensión de lo objetivo o lo material, como bien lo está señalando, porque, que es la otra dimensión, porque la arquitectura institucional está diseñada para eso, para que el presidente de la república tenga su propio medio de transporte, ¿verdad? Hay medios de transporte para el presidente de la república, que no son el helicóptero, tiene su medio de transporte, que está autorizado, tiene sus guardaespaldas, tiene su seguridad presidencial, tiene quien le vigila los lugares que va y hace todo el análisis de dónde están esos lugares y cuáles son las circunstancias en las que se encuentran. El tema de si paga o no paga impuestos y demás es ahora por el vínculo con el señor ministro, pero los presidentes van a los hoteles o van de paseo o van a lo que fuere y no necesariamente tienen que saber la situación fiscal en la que se encuentran esos lugares. Pero en este caso sí, porque efectivamente está vinculado al ministro de relación con el sector empresarial. Gustavo, otra característica recurrente es que este tipo de tormentas que se arman alrededor de la figura presidencial son daños autoinfligidos. Podría haber escogido otro destino turístico en el país, llegar con su auto tranquilamente, sacarse una foto con el personal del hotel, hacer política, que es lo que muchas veces se estila. Y ahí hay una dimensión que es poco vista porque generalmente le tendemos a achacar las responsabilidades precisamente a quienes se encuentran alrededor del mandatario, pero también el presidente debe tener criterio, Ernesto. Me parece que aquí el presidente de la República, si a usted alguien le dice, don Ernesto, le invito a que vaya a un hotel de playa, que vaya en mi transporte, etcétera, etcétera. Usted incluso, siendo una persona llegada o un familiar o una persona amiga, usted le pregunta algunos detalles. Pero además, estando en medio de una pandemia, uno se hace ciertas preguntas. Se preguntará, bueno, mira, ¿será mal visto más bien que el presidente? O sea, que yo vaya y haga esta diligencia, vaya y tome vacaciones en este momento. Bueno, ¿cuál va a ser el costo de esto? ¿Cuáles son las implicaciones que podría tener? Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y generalmente, yo diría que una de las personas que tiene que tener criterio fundamentalmente de todo esto empieza por el propio presidente de la República. Él debió haber sabido que efectivamente hacer este tipo de movimientos le ponían una situación difícil. Por último, Gustavo, ¿cuál es el alcance de esta sucesión de causas? Digamos, está la causa UPAD, ahora se suma esta causa, se abre el frente en la Procuraduría. ¿Cuál es el impacto de esto? Va a tener varios impactos, Ernesto, porque esto no va a escapar. Vamos a ver, todos los días están apareciendo noticias nuevas y esto hace, digamos, que se empeore. Y el mal manejo, no solamente la comunicación. De nuevo, el principio aquí es que la comunicación ya no puede hacer milagros cuando se cometen este tipo de errores, ¿verdad? Entonces, la comunicación más bien mal entendida es tratar de taparlos, ¿verdad? Es tratar de encontrar mecanismos mediante los cuales minimizar supuestamente los errores. Yo aquí me inclino más bien porque sean lo suficientemente transparentes porque aquí hay dos situaciones para el tema de las implicaciones. La primera de las implicaciones, hay un tema que es antecedente de este otro y es que el despacho presidencial asumió responsabilidades y asumió funciones que no debía con el caso de la UPAD. Eso es, proactivamente, tomar un papel que no le corresponde, ¿verdad? Y en este caso más bien fue excesivamente pasiva de no tomar el papel que le correspondía. Entonces, algo está mal directamente en el despacho presidencial. Esa es la primera implicación y eso políticamente va a tener sus costos. Si los diputados y diputadas que vayan a hacer investigación sobre este caso no tienen como foco el despacho presidencial, pues estarían, digamos, errando un poco el epicentro del asunto. La segunda consecuencia que se tiene en este caso es que enturbia toda la discusión política, ¿verdad? Desgraciadamente, en Costa Rica, estas situaciones que no deberían tomarse, digamos, como prioritarias en la agenda política, cobran una mayor relevancia por otros temas, como, por ejemplo, el empréstito con el Fondo Monetario Internacional o cobrarían otras dimensiones sobre, por ejemplo, el tratamiento que se está haciendo de la pandemia. Esto, digamos, tiene esa otra dimensión que termina de enturbiar entonces el discurso, la legitimidad y el margen de maniobra que se tiene desde casa presidencial y, desgraciadamente, sí, una torpeza, una estupidez de esta naturaleza puede ponernos en vilo en la dimensión institucional y en la dimensión democrática de este país. Así es, le mete ruido a los temas de fondo. Absolutamente. Gustavo Araya, politólogo, especialista en comunicación política. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos, Ernesto. Un placer. Un gusto conversar con vos. Igualmente. Nos vamos a una pausa. Pero quédese. Quédese en la señal del 13. Ya regresamos. Hoy más que nunca debemos cuidarnos para proteger a nuestros seres queridos. Recibir atención médica temprana y oportuna es necesario para prevenir complicaciones si se enferma de COVID. Por eso, esté alerta a los siguientes síntomas. Fiebre por más de tres días. Dolor en el pecho. Dificultad para respirar. Apretación de pecho o sonidos en el pecho al respirar. Pérdida del olfato o del gusto. Desorientación. Somnolencia. Vómito o diarrea persistente. Descompensación de cualquier enfermedad crónica. Si presenta alguno de estos síntomas, acude de inmediato al centro médico más cercano. No esperes. Este mes de agosto, como homenaje a la cultura afrocostarricense, en documentales UNED, Kings and Queens. La vida de Alfred Joseph Henry, conocido como Mr. King, el gran fundador de los carnavales en Limón. El miércoles 12 a las 9 y 30 de la noche. Con repetición, el sábado 15 a las 7 de la mañana y 4 y 30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP, tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas, participa por 30 premios de 200.000 colores para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Un viaje por 200 años de historia, donde se entremezclan sociedad, política y economía. Diálogos del Bicentenario, destacados invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional. Todos los lunes a las 9 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. A las 7 y 50 de la noche, estamos de regreso en la edición de Costa Rica Noticias y vamos a ver el valor de la tasa básica pasiva, que es muy importante para las personas que tienen créditos en colones. El valor es de 3,60%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Empresarios colocan vallas con mensajes positivos en Pérez Celedón y además ya se dio la concesión de servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó. Carmen Picado de TV Sur Canal nos informa. Un saludo muy cordial, muchas gracias. Así es, en efecto, durante días atrás, la Cámara de Comercio, la Municipalidad y el Ministerio de Salud en Pérez Celedón colocaron estas vallas con mensajes bastantes fuertes hacia la población. Esto por el tema y como parte de la campaña de PZ Libre de COVID. Ahora, un grupo de empresarios tomó la decisión de hacer una campaña, sumarse, pero de una manera muy positiva, con mensajes más bien haciendo hacia la reflexión. Ellos nos hablan precisamente de esta iniciativa. La idea de cada uno de estos vallas fue una campaña creada con estrategia, ¿verdad?, para poder contrarrestar el sufrimiento y el susto que tenemos toda la población con lo que estamos viviendo con el COVID. Queremos llenar la mente y el corazón de la gente de esperanza. Esta campaña no solo son vallas, ¿verdad?, son otro tipo de dispositivos para que la gente en diferentes sectores del centro pueda lavarse las manos, pueda estar echándose alcohol en gel, también puedan tener, digamos, los mensajes de prevención, ¿verdad? Entonces nos unimos hace ya varias semanas, coincidió tal vez con el lanzamiento de la campaña de la Municipalidad y la Cámara de Comercio. Existen dos caras en esto, ¿verdad?, como ahorita le explicaba hace un rato, hay personas que pueden ver las vallas de la Cámara de Comercio y las ven de buena manera, saben discernir el mensaje, ¿verdad?, pero hay otro montón de personas que se están viendo afectadas y emocionalmente y ese tema tal vez les va a afectar más. A esa es a la que nosotros nos dirigimos, a personas que con nuestro mensaje van a entender claramente y les va a hacer algo positivo, ¿verdad? Y vamos a cambiar de asunto porque también acá en Pérez Celedón, el área de conservación, la amistad pacífico, ya informó que se dio la adjudicación para la concesión de los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripo. Estamos hablando de lo que es la alimentación, el acarreo, el traslado del equipaje, también lo que es la tienda de la naturaleza, parte de esos servicios que se esperan ofrecer. Este consorcio es parte, el que quedó adjudicado, de la comunidad también de San Gerardo de Rivas. Las concesiones se dan por cuatro años con eventualmente prórrogas que se llaman por el artículo tanto 208 como 209. En el caso de la última concesión de servicios no esenciales bajo sus procedimientos normales y ampliaciones, logramos hacerla hasta por cinco años. Pero eso es porque son cuatro años iniciales y eventualmente se puede dar bajo el marco normativo algunas ampliaciones por seis meses y después por otros seis meses. Ya después de ahí, si la Contraloría determina y las condiciones, pues habrán algunas otras aprobaciones por parte del Ente Contralor. Se espera que entre septiembre y octubre de este año se dé la reapertura de esta área protegida una vez de que se cuenten con todas las infraestructuras necesarias y que este consorcio también empiece a operar de la mano de este proceso. Un reporte de Carmen Picado de TV Sur Canal para Costa Rica Noticias. Muchas gracias a la colega Carmen Picado. Este miércoles los diputados recibieron al director actuarial de la Caja Luis Guillermo López quien aseguró que para el año 2030 el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja atravesará un momento crítico. El jerarca aseguró que las contribuciones de las cargas sociales sumado a los intereses generados por las reservas no serán suficientes y el fondo del IBM no alcanzará para el pago de pensiones en el 2030. Según López, algunas de las medidas que podrían ayudar a solventar el problema son el aumento en las cuotas, cambios en la fórmula de beneficios, incremento en las edades y ajustes por costo de vida. El director actuarial también señaló que la pandemia ha provocado un decrecimiento en los ingresos del Seguro Social por la baja en la base mínima contributiva. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos con mucha más información. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tocán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más háganlos en los puntos Tocán del BCR. Encuéntralos en pulperías, farmacias, minisúpers, panaderías. Donde esté tendrá siempre un punto Tocán. Para la próxima en vez de ir al banco busque los puntos Tocán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 83 98 0071 o al correo costaricanoticiasregional arroba gmail punto com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Musicales del 13 presenta el especial para las madres. Lo mejor de la música del recuerdo con mucho cariño para aquellas a las que les debemos la vida. Este sábado 15 de agosto a las 9 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. En el mes de la cultura afrodescendiente presentamos esta semana los especiales en documentales UNED Kings and Queens la vida de Alfred King un gran hombre que luchó por la cultura afro en Limón el miércoles 12 a las 9 y 30 de la noche con repetición el sábado 15 a las 7 de la mañana y 4 y 30 de la tarde y las primeras dos partes del documental Construyendo Nuestra Nación el jueves 13 de agosto a las 10 de la noche con repetición el domingo 16 a las 10 de la mañana Solo en 13 Costa Rica Televisión En la sección de cultura el Teatro Nacional le invita a la retransmisión de su espacio Teatro al Mediodía El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural El Centro de la Cultura Cartaginesa lo invita a disfrutar de la programación de la Sexta Jornada Cultural La Puebla de los Pardos 2020 Danza música y conversatorios forman parte de las actividades que durante el mes de agosto se realizarán en el marco de esta jornada Para este miércoles 12 de agosto usted podrá apreciar la presentación de las danzas afro Mix and Culture a partir de las 6 de la tarde en el Facebook Live del Centro de la Cultura Cartaginesa En conmemoración del mes de la Cultura Afrodescendiente la Biblioteca Nacional y la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica lo invitan a participar del conversatorio Metáfora de la Identidad Negra en la Ciudadanía Costa Ricense El conversatorio estará a cargo de la historiadora Tiana Senior Angulo y Carmen Hutchinson Miller y será el jueves 13 de agosto a las 4 y 30 de la tarde a través de la plataforma SUMO Para participar debe inscribirse al correo electrónico bibliotecanacional arroba sinavi.go.cr o al teléfono 2211 4320 El Teatro Nacional les invita a disfrutar de la retransmisión de espectáculo de su espacio Teatro al Mediodía Para esta semana usted podrá disfrutar de la presentación de Elena y la Orquesta Lunar el viernes 14 de agosto a las 6 de la tarde en Facebook Teatro Nacional de Costa Rica e Instagram teatronacional.cr El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural A las 8 un punto de la noche llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13 Intentamos darle noticias y contexto En unos minutos voy a conversar con el presidente del Banco Central de Costa Rica ¿Cómo avanza el préstamo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Condicionará ese préstamo del fondo la agenda política de Costa Rica? No se vaya de la señal del 13 Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!